Buenos días, bueno, estoy aquí en este lugar porque hoy va a ser mi primer día, que me van a poner mi pelo y pues estoy muy contenta. Cuando comenzó a caer mi pelo, pues la verdad sí, me estresé demasiado y no quería ni hablar, ni quería ver mi familia porque me sentía incómoda. Y después veo que se me iba cayendo, se me iba cayendo y fue cuando ya comencé a usar spray para taparme, para que nadie me viera mi problema que yo tenía. Me gusta ir a las playas, pero tampoco no iba a las playas porque por no mojarme, siempre estaba en casa y estresada por no tener mi pelo. Siempre traté de cubrírmelo. Trabajaba en una tienda de comida que le hice en el rancho. Ahí usábamos gorras y me trataba de amarrarme mi pelo y trataba de usar mi spray y me usaba gorra. Nunca nadie ha hecho de ver. Y así fue la única manera que traté de que, cómo protegérmelo. Cuando vine por la primera vez que me dijeron que me iban a ayudar, pues me puse feliz y dije yo, le digo a mi hijo, cueste lo que cueste, pero yo quiero mi pelo, mi hijo. Ya puedo hacer lo que quiero con mi pelo, pero antes no hacía cosas porque tenía miedo que me miraran lo que era todo, mi pelona. Para mí ha sido lo mejor que escogí, pues me siento feliz. Estoy aquí en el Hair Club y pues agarré mi cabello y pues me siento feliz porque ya tengo mi pelo. ¡Gracias!